Otra producción de Bikini Yeah, hey, uh, 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 uh Comparemos, todavía me acuerdo viejo, chingado, chingado como al día I remember back in the day everybody loved me I had to learn a hard way to get me where I got me I remember back in the day, everybody loved it I had to learn the hard way to get me where I got me 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 Buenos días, ¿cómo amanecieron? Mamalo, qué bueno, gracias a Dios Aquí andamos al centrillo No me culpes que tu vieja sola se baje el calzón No estaré tan chulo, pero mi labia trae sazón Pura buena vibra, la clave es GBO La pinche escuelín, para nada me gustó Mi clase aprendizaje chingoteado bajo el sol Gracias a mi padre, el maestro, la lección También para mi madre que ya es puro corazón Demasiadas palabras que no puedo acomodarlas Para agradecerles y decirles muchas gracias Siempre me enseñaron no pegarle la mamada Con el pinche cinto, mijo, no que no bailabas Me dieron mi disciplina, pero solo agarre y graba Aquí sigo a pata, reconozco mis cagadas Gracias a Dios por dejarme otro rato pa' gozar I remember back in the day, everybody loved me I had to learn a hard way to get me where I got me I remember back in the day, everybody loved me I had to learn a hard way to get me where I got me 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 Si, tú, como o no, no te vayas a rayar No, no soy lambiscón, no me gusta colaborar No es que sea mamón, pero no más tan para chingar Vengo desde abajo y abajo voy a quedar Nada me voy a llevar, pura risa voy a dejar El dinero me cambió, huevo, tengo que estrenar Si me guachas en la calle, loco, vamos a apurear No pierdo la humildad, la mano yo te voy a echar Sube y baja como el gas, no me puedo estancar Gracias a toda la raza que no deja de apoyar Si no fuera por usted, no empezara a engordar El diabetes anda al 100, no me quiero ni checar Esa es la actitud que nos hacen problemar No es así, loco, la vida tenemos que valorar Prometo antes que me vayan lo que debo pagar Los que se reían o creían, también ahí les va No soy rencoroso, Jesucristo para justiciar 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 Mera Rancho's favorite music producer Biggie Ellie